Mami, hoy voy a llegar más tarde. Me quedo en casa de Zaira a estudiar. Pero si Zaira estaba castigada. Por eso voy yo a su casa, porque ella no puede salir. Llegaré tarde. No sé por qué me da a mí que Luna Junior me está contando una mentirijilla. Señoras y señores, tengo el aparato perfecto para saber si su hijo adolescente le está contando una mentirijilla. Ha salido al mercado el detector de mentiras. Vayan a comprarlo. Está en oferta. ¡Guau! Esa es la solución a mis dudas. ¿A vosotros, Forever? ¿Qué os parece esto del detector de mentiras? Mandadme vuestros likes, suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros con nosotros hasta el final. ¿Quién de toca boca mentirá? Buena señora, ¿qué necesita? Quiero comprar el detector de mentiras. ¡Perfecto! Ha salido con una oferta espectacular. Pero tenga cuidado con esto. Puede que encuentre a poca gente sincera. No, es solo para mi adolescente. Bueno, ahora que tengo este aparato, voy a dejarlo enchufado. Y si alguien viene, sabré si es sincero conmigo o no. ¡Qué buena idea haber comprado esto! Mami, ya recogí el cuarto. ¿Puedo ver la tele? ¿Qué es eso? Un aparato muy sincero, no como tú. Ismael no ha recogido el cuarto, así que hazlo o no verás la tele. Pero ¿cómo lo has sabido? Si no has entrado a mi cuarto. Porque soy tu madre y sé cuándo me dices la verdad o me mientes. Está bien, ir a recoger mi cuarto. ¡Qué guachi, esto funciona! Hola hermanita, ¿qué haces? Pues aquí, haciendo las cosas de casa. Verás, Sara, necesito que te quedes con los mellizos, tengo que ir al dentista. Claro, sin problemas, pero ¿cuándo terminas con el dentista? Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Aquí sabes cuándo empiezas, pero no cuándo terminas. Vete tranquila, yo me quedaré con los mellizos. Gracias, Sara. Mi hermanita no me ha mentido, el aparato no ha sonado. Me gusta la gente sincera. Hola, Sara, aquí te traigo tu pedido. Y por ser tú, te dejo las cremas más baratas. ¿Seguro que a mí me las dejas más baratas? Por supuesto, ¿acaso crees que miento? ¿Pero qué es ese chisme? Nada, es para detectar la humedad de la casa. ¡Qué pesadito se pone ese aparato! Bueno, guapa, yo me tengo que ir. El precio total es de 50 pavos. Lorinda, este no es el precio acordado. Ni siquiera me lo has dejado más barato, así que no me mientas. ¡Claro que sí! Y yo no miento, caramba. ¿Sabes qué es lo que te digo? Que cuando me digas la verdad, me quedaré con las cremas. Mientras tanto, mejor que no me traigas más. Has perdido a una clienta. No sé qué mosca te habrá picado, pero está claro que hoy tienes un mal día. Adiós. Yo no sabía que me estaba mintiendo, pero este aparatito es un buen detector de mentiras. Hola, Sara, tengo una urgencia. Necesito patatas para el estofado y el mercado está aún cerrado. Pero, doña Antonia, si el mercado abre a las 9 y son las 12. No me mienta. Bueno, hija, que no tengo ganas de ir hasta el mercado solo por comprar un kilo de patatas. Eso está mejor, doña Antonia. Con la verdad se llega a todas partes. ¿Y qué es ese aparato que suena como los 10.000 demonios? Pues un aparato que dice la verdad. Hay que ver qué inventos que compráis ahora. Voy a llevarme unas cuantas patatas. ¡Qué divertido que es todo esto! ¿A vosotros, Forever, os gustaría tener una máquina como esta? Descubriríais muchas mentirijillas. ¡Mami, ya estoy aquí! Qué pronto has venido, ¿no? Sí, es que hemos terminado pronto el trabajo. ¡Ay, qué es eso! No cambies de conversación. Aquí alguien no está diciendo la verdad. ¿Y tú por qué lo sabes? ¿Llamaste a la madre de Zaira? Es que mira que eres desconfiada. Yo confío, pero si me dicen una mentira, la detecto rápidamente. Pues yo estoy diciendo la verdad. ¡Mamá! ¿Qué es ese aparato que cada vez que hablo pita? Pues no es nada más y nada menos que un detector de mentiras. Y si pita, es porque no estás diciendo la verdad. ¿Qué? ¿Has comprado un detector de mentiras? Así es. No me gusta que me mientan y tú lo estás haciendo. Jopetas, mami, ha sido solo una mentirijilla. Estoy haciendo el regalo del Día de la Madre y no quería que te enteraras. ¡Oh, vaya, lo siento! Creo que metí la pata. Pues sí que la has metido. Me voy a mi habitación. ¡Ay, esta vez me pasé de lista! Hay que tener cuidado con este aparato. No sé si llevarlo al hotel. Quizás allí sería más útil. Sara, ¿qué es eso que has traído? Es un aparato para detectar mentiras. Eso no es verdad. Sí que lo es. Así sabremos si nuestros clientes han estado a gusto y si alguno se lleva alguna toalla. Está bien, quiero probarlo. Pregúntame algo. Rita, ¿a veces tienes celos de que yo sea la hermana de Luna? ¿Qué? No pienso contestar a eso. Es solo una prueba. Pues claramente no. Rita, estás mintiendo. Bueno, algunas veces sí. Es que tu hermana te llama a ti la primera y eso me da celillos, caramba. Lo sabía. Pero si tú eres su mejor amiga. Dejemos este tema y centrémonos en lo que ha venido a hacer esta maquinita aquí. Ahora salen los señores Pizarro. Probemos con ellos. Bueno, señoritas. Hemos estado encantados de sus servicios. Hemos dejado todo recogido. Por cierto, ayer faltaron dos toallas. No nos las pusieron. Os lo digo para que sepáis que faltan. Señores Pizarro, creo que las toallas se las llevan ustedes. Perdone, nosotros no nos llevamos nada. La leche. Eso ha sonado a mentirijilla. ¿Qué es ese pito tan desagradable? Es una máquina que detecta quién miente y quién no. Y ustedes están mintiendo. Pero qué osadía es esta. Esto es ilegal. No se ofenda, señor Pizarro. Es solo una prueba. Pero si no le importa, saque las toallas. Está bien. Solo eran dos toallas. Pero está claro que a este hotel no volvemos. Vamos, María. Descaradas. Sara, igual esto de la maquinita no es buena idea. Estamos solo de prueba. Pero yo creo que es mejor que perdamos toallas a que perdamos clientes. Chicas, ¿qué es lo que estáis haciendo? A mí no me mires, fue tu hermana. Yo no tengo nada que ver. ¿Esa es la máquina de la que los señores Pizarro me hablaron? Bueno, hermanita, era solo una prueba. Ahora me la llevo y asunto resuelto. No te enfades. No, no, si yo no me enfado. Ay, sí que me enfado. Me enfado y mucho. Pero qué escándalo es este. Y en la puerta del hotel. Pues nada, doña Antonia, que aquí a mi hermanita no se le ha ocurrido otra cosa que poner un detector de mentiras a los clientes. Y a los señores Pizarro les ha pitado. Se llevaban dos toallas. Y dijeron que no se las habíamos puesto. Esa maquinita tiene guasa. ¿No era para la humedad? Así que me estabas poniendo a prueba. Ya te vale, Sara. Sara, esa máquina puede ser muy perjudicial. Pero ¿desde cuándo decir la verdad es perjudicial? No me líes. Mira lo que ha pasado con los huéspedes. Se llevaban las toallas. Ya me lo habéis dicho. Ahora es mejor que guardes esa cosa tan peligrosa. Pues leñe, que la gente diga la verdad. Así nos quitaríamos de problemas. Aunque la verdad, hay mentiras a medias. O mentiras piadosas. O incluso mentiras para no herir. Doña Antonia, no me líe a mis forevers. No se miente nunca. Hermanita, tú eras muy mentirosa cuando eras pequeña. Eso no se cuenta, Sara. Además, aprendí a no serlo y se acabó este asunto. Forevers, cuidadito con mentir. No es buena idea. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos mis seguidores. Os amo.